mis queridos papás sean bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy los voy a llevar conmigo a aguascalientes para presenciar el necacha contra américa de este lado tenemos a franchesquita de mi corazón como estas fran quien te va a cuidar el fin de semana ay tu abu bueno como saben mi mamá vino a guadalajara a cuidar a franchescuaco aquí a teguiño y también está alma hola alma cómo andas está bien bueno nos vamos te vas a portar muy bien a teguiño se los debo cuando regresemos porque está arriba dormido y por eso debería de estar hablando más bajo de lo que estoy hablando en este momento tenemos absolutamente cargado todo en la maleta a excepción de mi mochila con ya saben la compu la cámara las pilas y demás y de este lado de aquí vamos a julietuqui amor cómo estás bien muy bien desesperada que ya me quiero ir tenemos ya muy tarde vamos ya paul decía llegamos a necaxa chileamos en la habitación güey no vamos a tener tiempo de nada vamos a llegar directo a comer y vámonos hemos arribado está solo el estacionamiento no sé si de hecho nos estacionamos mal pero bueno el viaje fue largo y no tan largo al mismo tiempo como se piensa bien o sea así largo como que siento que dos horas y media suena más chido en la teoría que en la práctica pero bien soportable mañana es mi cumpleaños güey este blog será justamente una fusión entre blog de viaje y cumpleaños bueno entramos al cuarto aquí lo primero que tenemos el baño llegamos un hotel one ya saben estos típicos a los que he estado oyendo últimamente que son literal de paso y que tienen más o menos lo que necesitas tenemos una cama y nada un espacio para que tengas ahí para que tengas ahí estas cosas tenemos el teléfono los tenis de julieta para que cuelgues tus cosas una telecita y esto es vital güey busca lo más vital nomás lo que es necesidad nomás aquí me pongo a editar ahora si ha llegado el momento de irnos miren yo ya ando bloqueado julieta y anda bloqueado máximo ya anda bloqueado y nos vamos a comer y de ahí ahora si al estadio venimos a comer papus al restaurante al dos arcos y vean nada más este taco es una locura güey no sé cómo se llama chilito o algo así güey bueno queso quesito una locura güey de verdad julieta se pide unos camarones al coco ya después probaremos esos de ahí en medio que se ven también tremendísimos y esto me pedí yo que son los camarones con chiltepin creo en pasados de lanzapapos julieta ya me está ya me estás robando comida bueno me está robando comida julieta hola ale cuánto quedamos hoy gana necaxa con goles de batista y milton jiménez 2-0 america no le das ni uno somos tan malos que no anotamos ni uno el día de hoy ni uno andrés cuánto quedamos hoy güey 1-0 ganando un necaxa no confías en el ame no anotan hoy y por último pero no menos importante mateo cuánto quedamos hoy gana el necaxa 2-1 con goles de de batista de garnica ok y el gol del ame a quién se lo das a fidalgo y hemos llegado al estadio victoria papus amor que te parece el estadio digo obviamente estamos sobre la calle claro no pero es muy diferente muy muy diferente ya saben que el tío de julieta trabaja en necaxa por eso obviamente entramos y todo esto así que bueno ahí vamos a recoger los boletos y creo que voy a ganar un par todavía y hemos entrado ya hicimos tomas afuera saludamos a muchos de ustedes firmamos una álbum del mundial firmamos una playera y estamos redis amor a julieta le preocupa la lluvia con quien venimos están en un palco por allá arriba pero pues ya saben papá para el vídeo a mí normalmente me gusta estar pues la realidad al lado de ustedes güey donde se está el cagadero donde están los goles güey así que dijimos no al palco el día de hoy para obviamente grabarles aquí en la tribuna donde está la ocupación estos son los precios de las bebidas güey me gustaría que me dejen aquí abajo en los comentarios si es más caro o más barato que en su estadio o en el estadio de su ciudad la gente comienza a acomodarse en sus lugares suquis y está a nada yo creo de que salgan los equipos para el calentamiento güey hoy puede ser un día histórico y así es como sale paparras a calentar el club américa mira nada más a henry y a richard sánchez calentar que locura mete hoy bomba mete hoy ese chango paparras como ven el chango pinche chango me dio un beso la última vez que vine a este estadio y paparras así es como suena el himno de la liga más poderosa de este planeta eso es la noche tenemos que ganar y paparras así es como arranca este primer tiempo este es el tan ortiz no lo puedo creer que golazo güey no puedo creer el gol que nos acaban de anotar güey no lo puedo creer el perro golazo que nos acaban de anotar güey mataron a oscar y después remataron de taconcito güey no puedo creerlo güey américa ya se ha acercado pero le falta ese último toque güey tranquilos este equipo nos ha demostrado que tiene un poder ofensivo güey este quien está en la cancha tranquilos tranquilos gente paparras poca gente ahí en la barra de los rachas piénsala bien hay un chingado si bryan que pase metiste cabrón si no ay carajo a ver la realidad es la siguiente güey el partido se juega en la cancha de necaxa eso es indiscutible no te lo puedo creer así es como arranca este segundo tiempo halfoo ojo que pase oh gol ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo viste el paso de Fidalgo? ¡Perfecto! ¡Es un perfecto! ¡Esa tiene una vibra esa es! La segunda vez que me salto que me levanto a gritar un gol. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡En la estadio se volvió loco paparaz! ¡Esto es un manicomio Americanista! ¡Mira! ¡Nueve! 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 ¡No mames! Es que no te lo puedo creer, cabrón! ¡Pégale! ¡Buenas! Anula ese Anula ese hijo de la chingada Anula ese cabrón Anula ese cabrón Anula ese Se acabó América histórico con 9 Victorias consecutivas En la liga papá Vamos saliendo, miren el estadio está allá arriba Amor, se sufrió pero se ganó Se sufrió pero se ganó Estamos justamente en el estacionamiento Del club, o sea me refiero De jugadores, de directivo y demás De aquí nos vamos a editar El video rápido a subirlo Y a continuar creo que nos vamos a ir a cenar Ya arrancando con los festejos de mi cumpleaños Así que nada, hay que chambear hasta en el cumple papá Una deuda con la sociedad más tarde Nos venimos a hacer unas pizzuquis papu Y aquí mismo subió el video Ahí andale que está feliz porque le va el ame Muy bien Acá anda Luis también, no tan feliz pero igual Feliz por la pizza Juli Yo plate Máximo Crack 1 Crack 2 Mamá crack Ahí anda papá crack Y invitados cracks Ahí al fondo 12 en punto Estamos siendo las 12.54 de la mañana O sea de la noche mejor dicho Hemos llegado a la habitación Creo que fue un éxito La verdad es que sí estaba muy presionado Y estresado por el tema del video Porque no se estaba subiendo rápido Pero bueno al final Sí se subió Y se subió bien Me levanté a las 5 y media de la mañana Ayer para recoger a mi mamá Al aeropuerto Así que estoy completamente muerto El chiste es Es mi cumpleaños Muchas gracias a todos los que ya me felicitaron En el video de reacciones Y nada wey ya no puedo hablar Estoy muerto Los amo Cuídense mucho Nos vemos mañana Mañana Y así es como arrancamos el día Con Julieta pelando una mandarina Tengo hambre Y Pablo me lleva Vamos Al desayunar La verdad es que no les pienso mentir Estamos completamente hechos mierda Recuerden que yo ayer recogí a mi mamá En el aeropuerto A las 5 y media de la mañana Les decía Y ya Entonces ya no paramos Y me dormía a las 1 y media de hoy Más o menos Ya nos tenemos que ir Bañarnos En el cumpleaños de Pablo Fiesta En América Estamos ya en Guadalajara Bueno en Zapopan Y bros Estamos parados En un lugar donde nunca se para el tráfico O sea Estamos justo en los arcos del milenio Y veo ambulancias Allá del fondo wey Les aviso Pero si se ve como que pasó algo medio duro Pues si efectivamente Hubo un accidente Hay bomberos Hay un trailer ahí volcado No es como un camión ¿no? Sí Ay no que feo Esperemos que estén todos bien Niño Ah que malo Eh volvimos Ya estoy cambiado Mi mamá está con Thiago A Franches La están cambiando ¿Está enfermita? ¿Te dieron medicina que no te gusta? Me gustó tanto El restaurante al que fuimos ayer Que vamos a volver pero al de Guadalajara Eh a ver si no hay mucha espera Papus Miren nada más Lo que nos pedimos El cumpleañero No sé qué pedir Como siempre Paul el indeciso Que no sabe qué pedir Qué raro Ya estamos acá Estaba por cantar las mañanitas Le puse a Paul 80 mil velas Entonces estaba por prender fuego Son las mañanitas Que cantaba el rey David Se metió Bravo Muy bien Bueno y este es el pastel Güey está Deli Se los juro Es Deli Deli Ahorita lo vamos a partir Quien deje like Y comente Le voy a dar una rebanadita Bueno papus Aquí es donde vamos A terminar con el vlog de hoy Quiero agradecerles a todos Por sus mensajes de felicitación Entiendo que hoy Justamente durante mi cumpleaños Grabemos O sea les grabé clips De lo más importante De lo más relevante Pero quizás no Así como que tanto footage Esto es porque También traté de disfrutar el día Estar muy presente Aprovechando que está mi mamá Aprovechando a los niños Aprovechando a Julieta Y demás Así que Bueno de todos modos Creo que les compartí Bastantes cosas de hoy Y durante todo el viaje Pues la verdad Estuvo muy muy chido Así que bueno Gracias por haberme acompañado Nos vemos En el siguiente vlog Porque nos vamos A Ciudad de México Desde el miércoles Para ir a la América Santos Y nos quedamos Toda la semana El resto de la semana Para el clásico nacional Es una semana muy épica La que se viene Así que bueno Nada Muchas gracias Por haberme acompañado En un nuevo vlog Deja tu like Suscríbete Si no lo estás A este canal No te pierdas Las reacciones En Fútbol al Chile El video completo Del Negaxa 1 América 2 Y nos vemos En un próximo video Gracias por acompañarme Nos vemos Nos vemos No se deje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!